Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, queridas amigas y amigos diputados, público en general y los que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy conmemoramos un día muy especial, el Día Mundial de los Animalitos. Es un día en el que reflexionamos sobre la belleza y la importancia de la vida en todas sus formas. Un día en el que recordamos que compartimos este planeta con seres maravillosos que merecen nuestro respeto y cuidado. Los animales, desde los más pequeños insectos hasta los majestuosos elefantes, son una parte esencial de nuestro mundo. Cada uno de ellos tiene un papel vital en el equilibrio de la naturaleza y su presencia enriquece nuestras vidas de manera que a menudo pasan desapercibidas. Nos regalan su compañía, su lealtad y su cariño incondicional, enseñándonos lecciones de amor y compasión que nunca debemos olvidar. Hoy, más que nunca, es crucial reconocer que los animales merecen nuestro respeto y protección. En un mundo que a veces parece girar tan rápido, debemos recordar la importancia de detenernos y cuidar de aquellos que no pueden cuidarse por sí mismos. No importa si tienen cuatro patas, alas o aletas, todos merecen vivir una vida libre de sufrimiento y maltrato. Tenemos la responsabilidad de ser los defensores de aquellos que no pueden alzar la voz por sí mismos. Debemos trabajar juntos para promover leyes y prácticas que protejan a los animales y aseguren que vivan vidas dignas y felices. Cada pequeño gesto de bondad hacia los animales, ya sea darles un hogar, rescatarlos de situaciones difíciles o simplemente tratarlos con respeto, en la naturaleza marca la diferencia. En este Día Mundial de los Animalitos, hagamos una promesa solemne de ser mejores guardianes de nuestro planeta y de todos los seres vivos que lo llaman hogar. Recordemos que nuestra humanidad se mide en parte por cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros y los animales merecen lo mejor de nosotros. En conclusión, celebremos este Día no sólo con palabras, sino con acciones. Demostremos nuestro amor y respeto por los animalitos en cada momento de nuestras vidas. Y juntos hagamos del mundo un lugar más amable y compasivo para todos los seres vivos. Muchas gracias y feliz Día de los Animalitos. Gracias.